un giro extraordinario los acontecimientos vamos aquí con ronald pasivo a ti y ya empezamos con la bebeta bavaria patrocínanos empezamos a tomar unas aquí para el calorcito porque pues salimos ahí del juego algo cansados no chimba chimba la pasamos muy bacano la pasamos muy bacano definitivamente en ese juego muy buena la temática muy bueno el campo no me canso de decirlo definitivamente es esos son los juegos que hacen falta muchachos son los juegos que la gente goza disfruta viene hacia amistades y la pasamos rico vea por ejemplo ahorita vamos porque estamos invitados a ir a jugar boli rana vamos a jugar boli rana para los que no saben de otros países que es boli rana ya les voy a contar que la boli rana hubiera sido mujer yo hubiera sido como la tabla de luna la más fácil de todas que camine pasiva te camine lo peor es que camine dijo no yo me voy porque repollo me vea lo aquí estaba repollo me traen obligado aquí donde estoy estoy muestra el revólver donde me tiene encañonado amor no creas estoy aquí obligado obligado nivel de confianza nivel de confianza orinamos abrazados yo pensé que eran solamente los mexicanos estamos a escasas como 4 o 5 cuadras del centro de Sibate Sibate Cundinamarca aquí prácticamente pegados a Bogotá y ya estamos aquí con la gente la gente está reunida ya empezaron a tomar y esto señores para los que no conocen de pronto eso es una boli rana una boli rana que es la rana o si es tratar de meterla ahí en la jetica la rana así algo así como lo que están haciendo allá los señores y eso es un deporte muy muy popular acá en la región del altiplano donde estamos hay golondrina va a suceder de nuevo y que le faltó al muerto salud en otro giro de extraordinarios acontecimientos nos vinimos a jugar turmequé o tejo que llaman aquí en Colombia vamos a jugar tejo para todos los muchachos de México boli rana no se pudo listo tejo vamos a jugar tejo ya les muestro como es la vuelta bueno muy posiblemente este video no me lo deje monetizar youtube por la derecha de autor pero estamos escuchando la música del señor Darío Gómez aquí estamos con los niños de los Zetas y el tejo en que consiste señores vean en lanzar el tejo el tejo es este adminículo de hierro y se lanza sobre una cancha de tejo donde están ahí las la idea es reventar las mechas vale yo como es la vuelta para que vean de un profesional eso es un profesional en el tejo vale bolas como es la vuelta vean la idea es reventar las mechas el tejo es el final bolas ese ya no paga ni dinero entonces el ultimo y el ultimo que salga es el que paga la comida el profe dice que vamos a hacer un 4,3,2,1 algo me dice que vienen a comer marrano ese lo que van a hacer quizás tiene que hacer un 4 si tiene que hacer un 1 es el que van a hacer que van a hacer algo es el que van a hacer capi se le van a hacer los 3,4 y de amor los 4 con él Monique Ronin No, vamos a echarlo solamente ya, aunque sea igual, porque es que no se puede mezclar templario, némesis y la chinguita. Exactamente. Dijeron vamos a comer marrano y véanlo. Que siga, que se mate. Señores, este deporte en Colombia se le denomina bolo aéreo. Poteo pero no era mecha, va al plato, va al plato, plato, plato. Hasta el momento va haciendo el señor Millero. No, 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 no le dejamos ni al mundo estando hinchado. No, 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 no. Es bueno para el que sabe, para uno que duro esperas que es un tejo cada 10 años. ¡A ver qué paga la tanda! 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 ¡A ver qué paga! ¡A ver qué paga!